Hola, este video va dedicado a los animales, de que los abandonan y los dejan en la calle y me gustaría que esto se acabara ya, no abandono al animal porque ellos no tienen la culpa de nada tienen muchos sentimientos y me gustaría que esto acabara ya por completo de abandonar a los animales porque no está permitido y tampoco maltratarlos porque ellos sienten mucho dolor y hay que quererlos y amarlos porque es creación de Dios y me gustaría que lo cuidarais bien, a los que si tuvierais mascotas, cuidarlos bien porque ellos se merecen lo mejor y bueno, pues me gustaría también que no se abandonaran ningún animal pero tenía los petardos, que tenéis que vigilar mucho los petardos porque eso es dolencia para los animales y no lo pueden soportar, incluidos los caballos porque eso es peligroso para ellos por favor, cuidar bien de los animales porque se los merecen todos los mejores muchas gracias